La firma alemana traza las pautas en el camino hacia convertirse en una marca totalmente eléctrica y muestra cómo se ve el futuro del segmento familiar. Emocionante, eficiente y, sobre todo, eléctrico. Llega el nuevo Opel Astra Sport Tourer Electric 2024. Veamos cómo es su nueva propuesta. El Astra Sport Tourer es ahora totalmente eléctrico por primera vez en su larga historia de éxito y uno de los primeros familiares eléctricos del mercado. El nuevo Astra Sport Tourer eléctrico ofrece placer de conducción sin emisiones, incluso en viajes más largos. Con unas dimensiones de 4,64 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,48 metros de alto con una altura de carga de aproximadamente 60 centímetros, el nuevo Astra Sport Tourer eléctrico es un versátil vehículo que combina un estilo deportivo con una conducción libre de emisiones y el típico estilo de Opel. El nuevo Astra Electric subraya el electrizante placer de conducir con un diseño igualmente inspirador, claro y audaz y un equipamiento superior. Su exclusiva parrilla en la parte inferior del frontal le aporta una actitud aún más dinámica y poderosa. En el frontal destacan los faros Integylook LED Pixel Light con 168 elementos LED que aumentan significativamente la visión y la seguridad. En el lateral del nuevo modelo eléctrico destacan las nuevas llantas de aleación ligera de 18 pulgadas con diseño aerodinámico que subrayan el aspecto audaz y puro. En la parte posterior cuenta con un emblema específico de la versión en el portón trasero, destacando su carácter sostenible. Los atractivos pilotos LED con las luces de freno en forma de L invertida le aportan deportividad y elegancia a la vez que ofrecen seguridad. El alerón de techo mejora el coeficiente aerodinámico a la vez que le otorga un aura de dinamismo extra. La pintura de dos tonos con el techo y las carcasas de los retrovisores exteriores en negro carbón también aseguran que el Astra Electric llame la atención inconfundiblemente. En el interior, gracias a la rígida torsional de la carrocería en más de un 30% más rígida que otras versiones del Astra Sport Tourer y a las amplias medidas de atenuación del ruido, los ocupantes del nuevo Astra Sport Tourer eléctrico disfrutan de un nivel de confort especialmente alto. Por ejemplo, las ventanillas laminadas como equipamiento de serie mantienen eficazmente alejados del habitáculo, el ruido ambiental y los ruidos de conducción. El Pure Panel totalmente digital también lleva al conductor a un mundo de cabina moderno, con dos pantallas panorámicas de 10 pulgadas. Utilizando la plataforma de cabina automotriz Snapdragon integrada de Qualcomm, los sistemas de información y entretenimiento cuentan con gráficos mejorados, funciones multimedia y de visión por computadora y con la gran pantalla frontal Integy Look HUD y el reconocimiento de voz natural, los ojos del conductor pueden permanecer enfocados en la carretera y la situación del tráfico. El ergonómico asiento del conductor Active Sport de la versión GS, con alcantar opcional, ofrece a los conductores del Astra Sport Tourer Electric el más alto nivel de confort al estilo Opel. El asiento, certificado por AGR, ofrece una excelente estabilidad lateral y una amplia gama de opciones de ajuste manual y eléctrico. Incluso con los asientos traseros abatidos, el Astra Sport Tourer Eléctrico ofrece un espacio para equipaje de 516 litros en el maletero. Con los asientos abatidos, la capacidad aumenta hasta los 1.553 litros. Esto ofrece mucho espacio para varias maletas y herramientas, así como para objetos voluminosos como cajas de transporte. El motor del nuevo Astra Sport Tourer Eléctrico desarrolla 115 kilovatios, 156 caballos y un potente par máximo de 270 Nm disponible desde el primer toque del acelerador, lo que garantiza un arranque rápido. El reducido peso en vacío de unos 1.760 kilos contribuye aún más al animado avance, alcanzando una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora. Según sus preferencias, los clientes pueden elegir entre los tres modos de conducción Eco, Normal y Sport. La energía se almacena en una batería compacta de iones de litio de 54 kilovatios hora, que ofrece un embalaje eficiente, un peso reducido y una autonomía ejemplar, con tiempos de carga cortos. El Astra Sport Tourer puede recorrer localmente hasta 413 kilómetros sin emisiones, según WLTP, y consume solo 15 kilovatios hora de electricidad cada 100 kilómetros con el protocolo WLTP. El sistema de frenado regenerativo garantiza que se pueda recuperar energía durante la conducción. El Astra Sport Tourer Electric se puede cargar hasta el 80% de la capacidad de la batería en unos 30 minutos, en una estación de carga rápida de corriente continua de 100 kilovatios. Además, el Astra Sport Tourer, totalmente eléctrico, está equipado de serie con un cargador de a bordo trifásico de 11 kilovatios, para el WLTP de casa. La batería está situada debajo de la carrocería, por lo que no se pierde espacio en el interior. Otra ventaja de la posición baja de la batería es que reduce el centro de gravedad del vehículo, de modo que el Astra Sport Tourer eléctrico tiene una postura sólida en la carretera. El sistema opcional Intel eDrive 2.0 integra numerosos asistentes electrónicos y los combina por primera vez con el cambio de carril semiautomático y la adaptación inteligente de la velocidad. Además de la propulsión totalmente eléctrica, los clientes del nuevo Opel Astra Sport Tourer 2024 pueden elegir entre varias alternativas de transmisión, con motores de combustión de alta eficiencia y como híbrido enchufable electrificado, incluido el modelo tope de gama, el Astra Sport Tourer GSE.